Esta es la gran estafa escondida a plena vista, las universidades. Asegúrate de oír esto hasta el final. Quiero que te imagines qué pasaría si yo te vendiera un curso, una formación sobre una carrera que te permita ganar entre $700 y $2,000 dólares mensuales, pero 100% cero reembolso, aunque no lo uses después. Sin ninguna garantía de mi lado, cero garantía. Es más, te causaría una deuda que sí o sí tienes que pagarme y tardarías cuatro años o más en cursarlo. Y una vez que lo hagas, no tendrías ninguna garantía de que te va a funcionar o de que tienes el resultado. Ahora, en este curso, si no pasas el examen, no puedes utilizar todo lo que aprendiste en el curso. Y aún así, puedo quedarme con tu dinero y además te ofrezco la posibilidad de que tú me pagues nuevamente por otra oportunidad. Y después, en mi mismo curso, voy a contratar a profesores que nunca en su vida han hecho lo que te están enseñando a hacer y solo daría información que ya es utilizada y que la verdad que con una búsqueda en Google la puedes encontrar. Ah, y aparte, llenaría la mitad del curso con información irrelevante o como se dice, de relleno. Y después, gastaría todo ese dinero de los cursos que tú me has pagado, ¿ok? En construir monumentos para que vean lo increíble que soy. Es más, construiría estadios gigantes donde obligaría a atletas a jugar deportes sin pagarles a cambio de que tomen mi curso. Y después, convencería a la sociedad que no puede ser contratados a menos que tomen mi curso y los obligaría a los empleadores a no contratar a personas a menos que primero me paguen entre 20 mil o 150 mil dólares por la oportunidad de tomar mi curso. Y conste que todavía tienen que pasar ese examen para poder acreditarlo. Ah, y después, la mayor parte de mis estudiantes fueran cero exitosos que no generarían un retorno a la inversión con todo lo que les cobre. Que literalmente, llegué a crear un problema de deuda en el país. Y después, te intento contactar, te llamo, te envío cartas todos los meses pidiéndote que me dones dinero. Sí, después de haberte endeudado y haberme ganado cientos de millones gracias a ti, te llamo a pedirte que me dones a mí para que pueda ser un buen exalumno. Ahora, yo sé que si en realidad hiciera todo eso, sería conocido como el mayor estafador y vendehumos más grande de la historia del Internet. Es más, tendría demandas hasta el cuello del gobierno y probablemente pasaría tiempo en la cárcel solo por indignación pública. Ah, pero eso sí, está bien cuando las universidades lo hacen. Así que ya llegó el momento de decir basta a esta gran estafa escondida a plena vista y unirte a la revolución laboral. Te voy a mostrar cómo le hemos conseguido trabajo en 45 días, 100% remoto, con sueldo fijo asegurado en dólares, a personas como tú de 700 a 2,500 dólares mensuales, sin esperar cuatro años de estudios, sin necesidad de pagar miles de dólares, sin necesidad de tener un diploma de universidad, sin tener que emigrar a otro país por mejores oportunidades o por estudiar en el extranjero, o ni siquiera necesitas saber inglés. Y con esta doble garantía que si tú no consigues trabajo en seis meses, te devolvemos tu dinero. Es más, si después de cuatro meses en la empresa que nosotros te dimos trabajo, reporta una buena calificación, nosotros te regresamos el 100% de lo que invertiste en ti y en tu formación. Lo único que tienes que hacer es registrarte aquí abajo o escribir la palabra acceso, porque mira, por fin ha llegado la hora de ponerle un alto a esto y que todos, todos nosotros tengamos ese tipo de oportunidades laborales, sin importar nuestra edad, sin importar la situación económica en la que estamos, sin importar dónde vivimos, sin importar si tenemos experiencia previa, o si venimos de una buena o una mala familia, o si naciste en el país equivocado. Ha llegado el momento de parar esto una vez por todas.